Berenjenas Hasselback con pesto de grana padano. Para empezar cortamos las berenjenas al estilo Hasselback. Con maña o ayudándonos de un plato alargado y ligeramente hondo, cortamos finas láminas de berenjena sin llegar hasta el final para que queden abiertas como una peineta. Les ponemos sal y dejamos que suden su amargura, que bien podría ser el título de un bolero. Por otro lado picamos la albahaca con los tomates secos, unos trocitos de grana padano y salsa de tomate casera. Lavamos bien las berenjenas, las sacudimos para eliminar el exceso de agua y las untamos con nuestro maravilloso pesto, metiendo bien los deditos por las ranuras, que se empapen de mejunje, que luego lo agradeceremos. Las horneamos a 200 grados durante 40 minutos más o menos. Después ponemos un poco de queso rallado por encima y lo gratinamos con el soplete o con el grill del horno, como prefiráis. Terminamos con unos tomaticos cherry para darle el toque fresco y unos brotes verdes, por el que dirán. Como siempre, ¡buen provecho!